Agradecemos entonces la disertación que tuvieron a bien realizar nuestros invitados el día de hoy sobre este tema tan importante como lo es el esequivo en todos sus aspectos o dimensiones, tanto lo social, lo político, lo histórico, lo cultural y de las experiencias vividas. Espero que puedan disfrutar del contenido de estas presentaciones. Gracias por su atención.